Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends y voy a hacer las siguientes partidas de Legends Battle Royale. Voy a utilizar en esta ocasión a Vegetta Blue LF. El equipo no ha variado mucho, lo he colocado a él como líder y los equipamientos que estoy utilizando son principalmente su equipamiento platino, el nuevo que tenemos en el cooperativo y el nuevo disponible en Ultimate Equipment Collection destinado a God Key. Vegetta es un personaje full pegador de Strike, así que con estos equipamientos vamos a ver qué tal funciona y si hay que hacer algún cambio o no. Adelante, a por las tres siguientes partidas de Legends Battle Royale. El primer rival contra el que me tengo que enfrentar es Trunks y Vegetta duales, Black, LF y en tercer lugar llevará al otro que tiene equipado, Zamasu. Vamos a ver qué tal se da utilizar este equipo con Vegetta Blue LF, vamos a por ello. Y finalmente sí, va a llevar a los tres que lleva equipados, era lógico, empezando en primer lugar por Zamasu. Vamos a por la primera partida. Vale, tengo todo el mazo de Blast, para Vegito no es lo más adecuado. Vamos a intentar hacer aquí un poco de sagrado ya para el resto de los personajes. Vale. Aquí el único cover que cuento son el de Vegito Blue y el de Black Rosé. De momento Vegetta tanquea bien. Ahora quiero ver el daño. Vale. Entra Black, estoy en desventaja, pero igualmente vamos a ver cuánto puedo pegar. Para estar en desventaja, siendo Black un personaje muy, muy, muy defensivo y tanque, vamos a encerrarle y le matamos. Así Vegetta puede lucirse. Me hubiera gustado hacer el LF. Pero eliminamos así a uno de los más molestos. Tanqueamos, tanqueamos. Me gusta. Vale, anti-cover de Zamasu por dos contadores aquí. Vale, entiendo que ya puede tirar el Rising. Empatamos. En timing. Vale. Estamos pegando aquí a la Trunks Free to Play. Esta cartita verde. Una carta más por aquí. Uy, en Vegetta. Vamos con el Rising. Hay que recordar que el Endurance no está activado en este Legends Battle Royale. Nos han advertido la noticia de que hay fallos. No sé qué pasará después de este Rising. Creo que en las primeras partidas no me he visto afectada por esto, pero ya no lo recuerdo, la verdad. Vale, eliminado, claro. Era lo lógico. Y qué pena no tener aquí el LF para hacérselo a este Trunks. Que creo que he dicho en algún momento que es el Trunks Free to Play. Son los duales. Aguantamos, aguantamos. Buen Vegetta. Buen equipamiento también. En algún momento tendrá que lanzarme el Rising. Vale. Esquivamos su Rising Rush. Se me ha ido el sonido del juego, pero ahora lo solucionaré. Vale. Si me deja de tapear, pues conseguiré pegarle y eliminaremos al rival. Vale. Recupera al Banis ahí él. Me va a quitar aquí. Hay que cambiar. Se está resistiendo a pesar de haberle ya eliminado a otros dos personajes. No quiero hacer el LF, simplemente quiero eliminarle. Bueno, vamos a cambiar a Black. Me he puesto nerviosa porque se me ha ido además el sonido del juego. Y únicamente quiero acabar con él ya. Venga, déjate. A no ser que quieras que te haga el LF. Perfecto, vamos. Conseguimos una victoria más en el Legends Battle Royale. Es la número 5. Vamos a ver qué tal la siguiente. E intento apañar los problemas de sonido. Siguiente rival. Y tenemos aquí un Godly. Es posible que en esta palme. El equipo que va a llevar es posible que sea Trunks Free to Play, Vegito Blue y Vegetta Blue. Aunque ese Zamasu tiene equipamientos también. Cuenta con Vegetta Blue morado también ahí. Que me va a quitar bolas de dragón. No sé cuál es la formación que finalmente llevará. Así que vamos a descubrirlo. Y el equipo que lleva, vale, Vegetta Blue, los dos y Trunks Free to Play. Con este Vegetta Blue el morado hay que tener cuidado porque si lo derrotamos nos quita 3 bolas de dragón. Y eso hay que tenerlo en cuenta para lanzar el Rising. Que sepamos, este Vegetta no tiene Blast Armor. Ahí dropeamos las cartas con Bellito. Voy a apurar a ver si puedo rascar aquí alguna bola de dragón. Pero parece ser que va a ser que no. Vale. Me pille aquí. Esta partida es muy posible que la palme. Soy consciente de ello. Vale. Otros. Special ahí que viene. Perfecto. Va muy indirecto. Y yo me estoy quedando un poco... Rezagada. No cuento con el Rising todavía. Voy a sacrificar a Vegetta. Vale. No sacrifica a ninguno. Pero ahora aquí estoy en desventaja. Al menos esa ulti de momento no va a caer. Entramos con Black. Cambia. Forzamos a que tire la ultimate. Bien. Mi Rising está tardando como siglos en llegar. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a usar la main de Black. Y no voy a perder esta ulti yo. Vale. Pensaba que le iba a esquivar. Vamos a hacer ahí sangrado al equipo. Que va a venir muy bien. Vale. Una bola de dragón más. A ver si consigo sacar el Rising. Bueno, acaba aquí. No tenemos cover por parte del rival. Así que vamos. Vamos. Cambiará. Vale. Cambiado el personaje. Así que lo que vamos a hacer va a ser eliminar a este Vegetta. A no ser que cambie al morado. Con suerte lo eliminamos aquí. Al encerrarle. No. Pues no ha habido suerte. Un Strike más me hubiera arriesgado a que lo hubiese cambiado de personaje. Y yo no quería eso. Perfecto. Le pillamos aquí. Un buen crítico. Y uno menos. Y el Rising mío también. De acuerdo. Me voy a tanquear un poquito con Black. Pega, pega. Va a lanzar el Rising rápido porque al habersele adivinado. No creo que tarde mucho en cargarlo. Yo sin Rising, sin Rush. Me estoy haciendo la partida. Al Godly. Me lo lanzará ahora, supongo. En el caso de que me lo lance, metemos a Bellito de nuevo. Vale. Y esto supone una victoria más en el Legends Battle Royale. La número 6. No puedo decir mucho más. Vegetta me está gustando cómo está funcionando en este Legends Battle Royale. Es posible que sean los nuevos equipamientos. Y vamos a por la séptima, que sería la tercera del vídeo de hoy. A por ella. Y el tercer rival que aparece, lo tenemos aquí. Es este, que lleva a Trunks y Vegetta duales. Black, Rosé, Vegito, Blue, Vegetta. Todos los Zenkais que había disponibles. El Benz de Mai, con la salud. Así que no vamos a hacerle esperar más. Que quiero saber qué personaje finalmente llevará a partida. En primer lugar, Black, LF. Por otro lado, Vegetta, Blue. Y los duales. Así que a ver qué podemos hacer si seguimos con esta racha de victorias. Vamos a empezar aquí haciendo un poquito de strike con Vegito. El cover que tenemos es de Blast con Trunks y Strike con Vegetta. Cambiamos a Black. Vale. Vamos a hacer Sangrado. Y aquí vamos a quitarnos la desventaja con este especial moh. Vale. Perfect Vanis. Muy bien. El cover aquí es de Black con Strike. Nos quita el Ki. Cuidado. Vale, unos Tabs. Si viene, sale Vegito. Mmm, mi Ki. Vale, está campeando algo, no sé qué, pero campea. Me quedé ahí cargando demasiado Ki. Innecesariamente. Vale, cover. Vale, estaba campeando de su carta verde y el especial. Quitarse a ese Black sería algo muy positivo. A ver, la subida de Ki que tengo por aquí. Vale, no tengo Blast Armor. Hay que recortar eso. Y en anti-cover va a lanzar el Rising ya. Perfecto. Me dejo a Vegetta. Quiero intentar eliminar a ese Black. La carga de Ki en exceso, cuando estaba haciendo el combo con Vegito, me ha supuesto... Mmm, casi la partida. Cuidado. A ver, Vegito, te han dado una oportunidad, por favor, aprovéchalo. Yo, mis bailes. Vale, entra Vegetta que entra neutro. Me está destrozando, la verdad. Y he tenido la oportunidad de hacerle la partida. Perfect, Vanis. Gracias. Usamos esto. Vegetta está neutro aquí, al haber entrado por cover. Perfecto. Rising ya. Que Vegetta tiene cover de Strike. Con suerte, no me la adivino. Puedo hacer algo más en la partida, si no hay un problema. Vale, menos mal. Vale. Tanqueo. Tiene que cambiar a Trunks. No me está haciendo nada. Vale, cambiamos. Perfecto. Lo tengo aquí. Me hubiese gustado reservarme este LF. Mira, va a ser posible hacerlo. El Riva sabía lo que le esperaba y era el LF de Vegetta. He podido mantener la calma más o menos en la partida a pesar de los bailes. Y de momento llevamos 7 partidas jugadas y 7 victorias. Así que nada mal, en este Leyes Battle Royale. Me quedan 3 por participar. Además de las monedas que nos van a repartir por el supuesto fallo de la anti-anulación de Endurance. Que yo no lo he vivido. Y a ver si es posible hacer un pleno aquí. No quiero agafarlo. De momento tenemos ya los cristales, la frasa asegurada con las monedas que nos van a repartir. Y a ver qué tal las siguientes 3 y últimas partidas. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.